Hoy se juega el primer partido de la fase de grupo de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League. No se vayan de acá, se viene este partidazo desde Fratton Park. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Fratton Park. Junto a una ley linda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Este es el equipo para hoy. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Dos jugadores pegados a la banda y algo que se mueve el partido. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Y nos ponemos las pilas, comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y nos ponemos las pilas, comienza el segundo equipo de la UEFA Champions League. Y nos ponemos las pilas, comienza el segundo equipo de la UEFA Champions League. Cerca, comienza el segundo equipo de la UEFA Champions League. Y nos ponemos el clásico, lo clavó el visitante hasta arriba. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro. Y el rival se aprovechó para marcar el gol. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Esto puede terminar el gol. Fantástico como lo oculta. Scott Sinclair. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Se viene el tiro de esquina, ojo, ojo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Buscan recuperarla, levanta la presión. Ahí, tiro libre después de esta falta. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Viene ahí para meterse en el trayecto. Hay mucho verde por delante. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿qué pasa? Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también. Pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro. Y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Bien, ahí ese pase filtrado. Recuperando el balón no más, Marito. Mucha pasividad de este equipo. Esperando nada más, aguardando. Timorato. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando... Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ahí les quedó la bocha. El pase va por arriba y lleva peligro. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Scott Sinclair. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y se metió por ahí. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. Collins. Ahí falta, pero lo deja seguir. La maniobra de este jugador para recuperar. Consigue en este tiro libre. Ojo que trae compañía. Se viene el lateral. Despija la pelota y se jugará desde el córner. El córner que llega al área. Mira pedazo de espijas que ha pegado. A ver, volvemos al córner. Intervención del arquero. La manda arriba. Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina al centro del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Está reclamando, compañía. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Descanso. Y no ponemos la pila. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno, Pelotti puede llegar primero. Viene ahí, magnífica atajada. Tsunami de oportunidades en el área. Gol. Gol del empate que buscaban. Ya llegó. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Pira por poco y no llega bien al final y lateral. Collins. En cualquier momento, mandan a llamar a este equipo de la Universidad para que decáptenla de cómo tocar la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Y siguen avanzando, tratando de acercarse al arco. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Y llegaron a apurar este jugador. Collins. Miren cómo se juntan en el bañil y levantando paredes. Si lo clavan, lo ganan. Está disipando el peligro, así nomás. James. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Pero esto que no profira. Hay mucho verde por delante. Sí. James. Llega cortando bien y recupera. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Le regaló la pelota, ahora hay peligro. Tremendo, detrás de esos guantes hay agilidad, atributos maravillosos que aportan seguridad envidiable en el arco. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Ahí va a meter el córner. Estuvo cerca el cabezazo. Ab sido. Substitution for Bristol City. Coming off the pitch. Number 16, Cleveland King. To be replaced by number 8, Joe Williams. ¡Ambicioso el pase! ¡A ver en qué resulta! ¡Se viene! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ahora la recepción, Fernando, fue espectacular! ¡La volea es ticita y el gol una maravilla! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Este es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Mucho más fácil esta pelota lo que se cuente fue tremenda! ¡Mucho más fácil! ¡ hatten! dar continuidad a este ataque, este equipo ¿se mueven bien sus jugadores? ¡Muy suica! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro ¿Me van a sacar la amarilla? Sí señor, para mí muy bien amistad Ha llegado la hora de meternos cambios de partido Quedan 15 minutos en este partido Lo que es defenderse con la posición de la pelota Avanza bien en el ataque ¡Aquí entró! No hay forma para detenerlo Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hacktree de este jugador Fíjate que es una cosa espectacular Míralo uno solo Yo no comento nada Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra Tres a uno Tres goles, tiembla el partido Diez minutos para que se termine el partido Ha interceptado muy bien la pelota Y míralo como se ve el muchacho atacando ¿Será gol? ¡Oh, buena atajada! Y este equipo que decide mover el banco Número 10 Andy King Maravilloso lo que ha hecho el defensor Buen centro A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo Ojo Y la jugada que ahí termina Tiene mucho espacio por la banda ahora Esa pelota se va por el costado Ahí lateral Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Y saca la pelota hasta el otro costado Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Y así es como llegamos al final del partido Primero de esta competencia Consigue los tres puntos ¡Qué buena forma de arrancar! Bueno señores Empezar en la Champions League con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!